Música Gido Suler habló de su estado de salud, tengo mucha fiebre, hace 4 días que no bajo de los 38 grados, video. El diario de Mariana, el 13, estoy tratando de mirarme lo menos posible al espejo. Estoy con mucha fiebre y ese es mi temor más grande, dijo Gido Suler en diálogo telefónico con el diario de Mariana desde el Hospital Austral donde se encuentra internado desde el pasado fin de semana. Es muy feo vivir con fiebre. Hace 4 días que no bajo de los 38 grados, ya me han dado de todo y no me la pueden bajar. Mi miedo es que la infección avance porque es muy peligroso tener una infección en la cara porque está el cerebro cerquita, reveló el mediático. Hay otro posible diagnóstico que se llama angioedema, agregó. La misma es una enfermedad que se caracteriza por la rápida hinchazón de la piel, las mucosas y los tejidos submucosos. No te internaron, preguntó uno de los panelistas del programa de Mariana Fabiani. No, me internaron 3 días después cuando ya casi era cuasimodo. Es una enfermedad muy desconocida parece, yo la verdad que nunca la había escuchado, parecía un loco adentro de mi casa porque no salía, me daba vergüenza y las pocas personas que me vieron y me conocen me preguntaban, ¿qué te pasó? Y yo no sabía qué contestar, respondió. A continuación dio más detalles de cómo fueron esos días. Esperé hasta el sábado y domingo y volví al hospital. Pensé que en esos días las guardias por ahí no están los mejores médicos, pero cuando me vieron, directamente me internaron en una habitación y me dijeron ando te vas hasta que no te cures. Cido, que está al cuidado de su mamá desde agosto del año pasado, contó que estuvo solo en todo momento. Recién hace un par de horas vino Claudia, una compañera de aerolíneas y me está haciendo compañía, pero si no estaba solo. Mi mamá tiene 90 años y no puede, está desorientada. Tomasito está en Córdoba porque trabaja allá en una peluquería, sé que su jefe no le dio permiso para venir, comentó. Consultado sobre la relación con su madre durante los meses de convivencia, el hermano de Silvia se mostró muy apenado y triste. Fue muy dura la convivencia con mi mamá. La llené de amor, de cariño, le cocinaba, la hacía a la cama, la atendía, hice todo, pero parece que no alcanzó. Y, siguió, el error fue mío de tratarla como si estuviera sana. Le hacía leer, hacer crucigramas, a escuchar tangos, le ponía los noticieros, hablábamos de actualidad. Gido Schuller, fue muy dura la convivencia con mi mamá, a mi hermana no le importaba nada, video. El diario de Mariana, el 13, en cuanto a su matrimonio con Tomasito, negó que esté distanciado y aclaró, me alejé de él porque mi mamá no lo quiere, es más, me alejé de mis amigos y viví para ella. Luego, dio a conocer lo que sufrió por no tenerlos juntos el pasado 31 de diciembre. Yo quería pasar las fiestas con ellos. Y bueno, si mi mamá lo reconocía armaba un escándalo. Entonces, fuimos a la casa de unos amigos y él tuvo que ir disfrazado con gorra, capucha y anteojos, o sea que mi mamá no lo conoció nunca. Eso te hace mal psicológicamente, te afecta porque decís como una madre no va a aceptar a alguien que uno quiere. Ella no quiere a Tomasito y tampoco sabe nada de mi vida sexual y amorosa. Con respecto a Silvia, su hermana, Gido fue duro a la hora de hablar de ella, tiene un costado muy tóxico y no podía estar con las dos porque se odian entre ellas. Por mi salud mental y física no puedo. ¿Te llamó? Le preguntaron al mediático. No, no le importa nada. Debe estar pensando en el 20% de la herencia que le corresponde si me muero, concluyó. Gido Suler se mostró en un momento de la charla muy triste y apenado por su presente. Yo tengo una gran frustración porque las dos mujeres de mi vida son mi hermana y mi madre. Siento que ninguna de las dos sienten por mí lo que yo siento por ellas. Es una frustración muy profunda porque lo que he hecho con mi mamá estos meses no tiene nombre, dejó en claro, casi al borde del llanto. Gido Suler Yo tengo una gran frustración porque las dos mujeres de mi vida son mi hermana y mi madre. Video El diario de Mariana El 13 Sentís que tu mamá no te quiere, interrogaron al mediático. Y, no mucho, poquito y nada, ¿qué le vamos a hacer? Me cansé de ser el orgullo de mis padres. Por eso estudié arquitectura, por eso tengo 12.000 horas de vuelo, me jubilé en Aerolíneas Argentinas con un legajo impecable. Yo soy una persona que me gusta querer y me encanta dar amor, y el público eso lo percibe por mi sensibilidad. Ellas se lo perdieron porque no es fácil tener una persona que te quiera tanto, pero mi mamá ya no entiende y mi hermana ya está, se sinceró. Por último habló de su otro hermano, Marcelo. Es un desastre, la jueza determinó una perimetral y no podía acercarse a la vivienda de mi familia, pero hace tres días violentó el portón del garas y se metió de prepo. Acaba de cometer un delito, ahora está viviendo ahí. Todavía nadie lo denunció porque yo estoy súper enfermo y creo que cuando el juez se entere va a accionar, finalizó. El video querido Suler publicó en su cuenta de Instagram el mensaje de Tomasito Suler en las redes sociales para apoyar a su marido. El joven cordobés publicó un mensaje en su cuenta de Twitter dedicado a su pareja y la acompañó con una romántica imagen. Todo va a salir bien, una tormenta más de las tantas que pasamos. Solo pedirle a Dios que te cuide y te dé la fuerza que a veces yo no tengo. Te amo arroba guido dioso, Tomasito y Guido Suler, foto, Twitter barra arroba soy Tomasito paréntesis que cierra. ¡Gracias!